Ante ti rindo mi alma hoy En adoración ante ti Señor Ante ti entrego mi corazón En humillación ante ti Señor Ante ti rindo mi alma hoy En adoración ante ti Señor Ante ti entrego mi corazón En humillación ante ti Señor Desde mi alma brota una alabanza Aleluya al cortero Desde mi alma brota una alabanza Aleluya al cortero Desde mi alma brota una alabanza Aleluya al cortero Y colado Dios eterno Cristo el Señor mi salvador Ante ti yo me rindo Y ante ti yo me entrego Mi salvador Y ante ti yo me rindo 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 Y ante ti yo me entrego Mi salvador Mi salvador Y ante ti yo me rindo Y ante ti yo me entrego Mi salvador Señor a ti me entrego Señor a ti me entrego Ante ti me rindo Si yo me rindo Señor a ti yo me rindo Y ante ti yo me rindo Y ante ti yo me entrego Mi salvador Amén Santo Jesús Santo es el Cordero de Dios Digno de mi alabanza ¿Qué sería de mí Si tú no estás Santo Jesús Santo es el Cordero Santo es el Cordero de Dios Digno de mi alabanza ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte Levantar mis manos Permíteme decirte lo mucho que te amo Permíteme adorarte Postrarme a tus pies Refugiarme en tus heridas Jesús de Nazaret Vamos a decirle Santo Jesús Santo Jesús Santo es el Cordero de Dios Santo es el Cordero de Dios Digno de mi alabanza Digno de mi alabanza Cordero de Dios Digno de mi alabanza ¿Qué sería de mí si tú no estás? Vamos levanta tu voz y díselo Permíteme adorarte Permíteme adorarte Levantar mis manos Permíteme decirte lo mucho que te amo Permíteme adorarte Permíteme adorarte Y postrarme a tus pies Refugiarme en tus heridas Jesús de Nazaret Permíteme adorarte Levantar mis manos Permíteme decirte Señor Lo mucho que te amo Permíteme adorarte Permíteme adorarte Y postrarme a tus pies Refugiarme en tus heridas Jesús de Nazaret Permíteme adorarte 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 Permíteme adorarte, adorarte Permíteme adorarte y postrarte a tus pies Refugiarte en tus heridas, Jesús te las haré Permíteme adorarte, adorarte Adorarte, adorarte Adorarte, adorarte Adorarte, perdón, perdón, perdón Permíteme adorarte y postrarte a tus pies Refugiarte en tus heridas, Jesús te las haré Permíteme adorarte, perdón, perdón Para mí, perdón, perdón, perdón Señor, yo vengo a adorarte Permíteme adorarte Levante mis manos Permíteme decirte Lo mucho que te amo Permíteme adorarte Mostrarme a tus pies Refugiarme en tus heridas Esos de nace Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi Hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Tu amor no tiene fin No, no tiene fin Corro hacia ti Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi Hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Tu amor no tiene fin ¿A dónde más iré? Si tú tienes la vida eterna ¿A dónde más iré? Corro hacia ti Tú, la única fuente saciable Tú, para mi alma tan favorable Y yo, quiero ser ofrenda agradable Y poder corresponder a tu amor inigotable Incomprensible es lo mucho que me amas Y que me digas, hijo mío Cuando me llamas Derramas en mi vida de tu presencia Hoy anhelo sentirte con emergencia Jamás he de dejarte Siempre he de servirte Comprendo que nací para glorificarte Voy a seguirte Hoy das tus pasos Y si me canso Y si me canso Descanso en tus brazos ¿A dónde iré si no a ti, Padre bendito? Nadie el mejor que tú Tú sabes lo que necesito Abrázame Háblame, lléname Restáurame Oh, enamórame Oh, enamórame 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 Corro a los brazos de mi Padre Corro a los brazos de mi Padre Ahí encuentro yo la paz Ahí hay felicidad En los brazos de mi Padre ¿A dónde más iré si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde iré? A los brazos de papá correré ¿A dónde, a dónde, a dónde más iré? Oh, no quiero nada más fuera de ti, Señor ¿A dónde más iré? A los brazos de papá Oh, oh, oh A los brazos de mi Padre Escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Tu amor no tiene fin Aleluya Y que tiene tu espíritu Que cuando me tocas Me haces temblar Y que es tu presencia Que al manifestarse Tengo que llorar Y es que soy tan pequeño Que al te tocar me siento Que voy a desmayar Es que sé que a tu presencia No hay aquí en la tierra ¿Con qué comparar? No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que en mi afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tierno Que hay en tu interior Díselo ¿Qué sientes por mí? Dime cómo me amas Cántela al Señor con toda esta canción Y qué misterio existe Que en mis duras pruebas Dile yo sé que a tu presencia Yo sé que a tu presencia Toda la tierra Toda la tierra tiembla Y también tiembla en mi alma Y cuando me tocas con tu santo Espíritu Dile, no te puedo mirar, dígale No te puedo mirar, ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que me apan Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Dile, no te puedo mirar, dígale No te puedo mirar, ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que me apan Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas con tu santo Espíritu Yo lo canto y tiemblo Vamos, subete a la danza Subete a la danza Subete a la danza Te adoramos, Dios Te adoramos, te adoramos, te adoramos Santo, 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 santo No te puedo mirar, ni te puedo tocar Ni te puedo tocar, papito lindo Pero te siento Y hay veces que no Pero te siento Pero te siento Pero te siento, te siento, te siento Y cuando me tocas con tu santo Espíritu Lloro, canto y tiemblo Lloro, canto y tiemblo